Es la clausura del proyecto Aulico, grandes escritores que están presentando los alumnos del tercer grado conjuntamente con la profesora Guía. Ya es la clausura. ¿Cómo se trabajó? ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este trabajo consiste en la elaboración de pequeños cuentos, narraciones, que llevó todo un proceso a lo largo de varios meses, de correcciones, de trabajo, de rehacer. Y bueno, realmente fue un proceso largo, pero yo creo que bastante exitoso. Y hoy culmina entonces con la presentación del proyecto. ¿Los alumnos estuvieron elaborando, profesor, los alumnos del tercer grado? Exactamente. Cada alumno llevó los trabajitos, fotocopias de los cuentitos, y ellos fueron creando, plasmando sus propias ideas. ¿Un proyecto innovador? Sí, exactamente. Un proyecto innovador. Realmente la profesora es muy creativa, tuvo una buena iniciativa, y realmente son grandes escritores estos niños, porque sus propias ideas están plasmando. ¿Sirve esto para instalar el tema del hábito de la lectura, de la escritura? Sí, exactamente. Y gracias a Dios tenemos también nuestra biblioteca. Todos los días nuestros niños están apostando por la lectura, ya están con ese hábito de leer todos los días, y eso es buenísimo realmente porque afianza mucho la lectura oral. Entonces, ¿hasta cuándo vienen los chicos? Ya prácticamente se cierra el año lectivo. Sí, ya a punto de culminar este año lectivo, y bueno, con grandes logros, grandes éxitos realmente para la institución. Ellos vienen hasta el 30 de noviembre. ¡Gracias! 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 Gracias.